Hoy es un día especial, conmemorativo, todos contentos porque es otro día más de los bomberos voluntarios. Nosotros desde acá en San Fernando, como siempre, acompañándolo todos los años, agradecidos al trabajo diario que hacen. Nos toca a nosotros desde Protección Ciudadana trabajar en conjunto en muchas oportunidades. Como siempre, en nombre de todo el municipio, agradecerle y darle fuerza siempre que sigan ayudando como lo hacen y sin nada a cambio. Mi nombre es Fernando Albanese, jefe y cuerpo de bomberos voluntarios San Fernando. Hoy en conmemoración del Día del Bombero Voluntario Argentino tenemos la posibilidad de bendecir tres unidades, autobombas y principalmente nuestra nueva lancha de incendio para las Islas del Delta. Una compra que se hizo encomunadamente con la Municipalidad de San Fernando y la gestión del municipio y parte de nosotros también, ¿no es cierto? Es un equipo de trabajo esto, sería imposible, inviable sería mantener todo este recurso a disposición de los sanfernandinos si no trabajamos en equipo y en conjunto. Orgullo de ser bomberos, orgullo de poder colaborar, de poder dar la vida por los demás. Somos 120 personas que estamos todo el tiempo pendientes de las personas, del ser humano, sin cobrar un peso a cambio. No queremos tampoco hacerlo, queremos seguir recibiendo la ayuda que recibimos por parte de toda la sociedad. A mí me parece lindo que estemos acá en la calle, que hayamos compartido la Eucaristía en Acción de Gracias por el Cuerpo de Bomberos. Por los que han fallecido para que estén en el cielo y por las nuevas generaciones. Encantó ver gente grande, gente joven, bueno la parte femenina que antes no teníamos, ahora tiene el Cuerpo de Bomberos de San Fernando. Así que es una alegría y el pueblo de San Fernando lo vive así. Muchas gracias por tener un Cuerpo de Bomberos, muchas gracias por tener la Comisión que trabaja activamente y bueno, que podamos seguir haciendo el bien.